La película Abuelos, gran triunfadora de la XX edición del Festival Ópera Prima de Tudela. Así lo dio a conocer el jurado con entre otras personalidades del mundo del cine, Verónica Forqué o Toni Acosta. El film de Santiago Requejo obtuvo también el premio Joven Tudela Cultura. El galadón especial del jurado fue para Ojos Negros de Marta Lallana e Ivette Castelo.